Estoy feliz de estar en esta escuela. En un ambiente lleno de colorido fiesta y sobre todo inocencia, la Escuela Sagrado Corazón Todos Santos celebró el Día de la Familia, a más de conmemorar sus 120 años de vida institucional. La hermana Elizabeth Ochoa, directora del establecimiento, dio por inaugurado el último de los eventos, que cierran un año más de labor y sacrificio escolar. Estas fiestas que realizamos con mucho amor y dedicación es en honor a nuestro patrón. Por eso, ¡que viva nuestra escuela Sagrado Corazón! Era indudable ver la alegría que proyectaban todos los niños en cada gesto, en cada sonrisa, todos disfrazados con trajes típicos que identifican nuestra cultura, nuestra tradición. Cerca de sus 500 alumnos, a puro ritmo nacional, mostraron sus habilidades en el baile y motivados por los aplausos de sus padres, vivían una verdadera fiesta. Una educación basada en el respeto y la excelencia, pregonen quienes imparten la misma y en esta institución. Lo demuestra, pero complementado con un derroche de energía propia de ellos, sus niños. Buenos ciudadanos, hacer de nuestros alumnos gente que sirva para ellos mismos, para su familia y para la patria. Felicidades.